Ya han pasado nueve años desde que vino un presidente de los Estados Unidos acá a México. El presidente Biden desde el comienzo en su trabajo nos ha dirigido que la relación entre Estados Unidos y México es una de las más importantes en todo el mundo. Ken Salazar, embajador de Estados Unidos en México, mandó un mensaje previo a la visita del presidente estadounidense Joe Biden al país con motivo de la cumbre de líderes de América del Norte. Emel resaltó que para el mandatario norteamericano la relación entre México y Estados Unidos es una de las más importantes del mundo y que la unión de ambos países es una construcción que han trabajado los miembros de la embajada y él, ya que saben la importancia de esto para la población. Además, apuntó que con el liderazgo entre Estados Unidos y México se pueden resolver problemas internacionales como el cambio climático. Por último, Salazar resaltó que en este año del bicentenario de la relación entre ambos países, la visita de Joe Biden a México es motivo de honor y orgullo. En días pasados, el canciller mexicano Marcelo Ebrard informó que el presidente de Estados Unidos llegará el domingo 8 de enero al aeropuerto internacional Felipe Ángeles y no el lunes 9 de enero al aeropuerto internacional de la Ciudad de México como estaba previsto.